Ayer, Cristian, le llegó el día tan ansiado, ¿no? Este martes donde se iban a abrir las propuestas económicas. Dos sobres son, uno estaba en la empresa productora del noroeste, Sociedad Anónima, Capital Estucmano, le habíamos contado. La otra empresa era, bueno, Omega, esta empresa colombiana, digamos, que se estaba presentando con la empresa Leza, que es su subsidiaria acá en el país, digamos, dependiente de Omega. Finalmente, se pudo conocer extraoficialmente algunos números, el juez no lo ha dado. No sé por qué interpretación el juez Calderón entendió que no tenía que dar a conocer los números. No sé cuál es la situación que puede llegar a plantearse ante la ansiedad de todo el mundo. Pero bueno, esta fue la decisión judicial. Uno pudo chequear parte de este número hablando con el fiscal de Estado, con abogados de la empresa, hablando con el ministro de la Producción, a quienes agradecemos a todos la gentileza de habernos atendido mientras venieron en la ruta viajando, porque esto fue hace minutos nada más. La empresa tucumana, productora del noroeste, Sociedad Anónima, presentó una propuesta de compra por 20 millones de dólares, pero que no incluye todo el complejo agroindustrial, sino que está incluyendo la parte de la unidad Fabril y 20.000 hectáreas productivas de caña de azúcar. Entonces, es un ofrecimiento parcial. Pero tiene una característica que es lo que entendemos, por eso el título lo decimos Omega, muy cerca de la esperanza, que entendemos que es definitiva, que tiene que ver con el personal. Porque las dos empresas hablan de que nos hacemos cargo a las 600 personas que hay que tomar, pero la empresa tucumana habla de hacerse cargo sin las antigüedades, o sea, el Estado provincial debería arreglar el tema de las antigüedades, en una palabra indemnizar. O sea, lo tomarían a todos, ¿no es cierto?, en forma preventiva, sin ningún tipo de antigüedad. Entonces, esta situación entiendo de que lo deja prácticamente afuera de la conversación a la empresa productora del noroeste, Sociedad Anónima. Acompañó, a su vez, el ofrecimiento de compra de 20 millones de dólares por una propuesta de inversión de 70 millones de dólares a producirse en los próximos tres años. O sea, una cifra realmente muy significativa e importante, digamos, la que ofrece para invertir. Pero aparece este esquema, digamos, que tiene que ver con el personal, que es lo que hace muy complejo. También es complejo el tema de que no ofrece la compra de toda la quiebra completa, digamos, que tenía una base de 85 millones de dólares, pero ustedes recordarán, no ofrece, ¿no es cierto?, la compra de todo. Por eso, en la valoración que tiene que hacerse, lo que se ha hecho ahora es correr vista a la sindicatura colegiada, se ha corrido vista, ¿no es cierto?, al comité de acreedores y ellos también tienen que dictaminar para que recién ahí el juez Calderón se tome su tiempo y pueda llegar adelante con un dictamen. Primero, va a escuchar las opiniones de todos. Omega ha sostenido prácticamente la oferta anterior. ¿Dónde cambió? Bueno, había ofrecido en su momento 85 millones de dólares. Lo que hizo ahora es ofrecer un millón de dólares más, digamos. O sea, teniendo en cuenta que ya había una base referencial de 85, lo que ha hecho estratégicamente para esta licitación es agregar un millón de dólares más. O sea, ofreció 86 millones de dólares pagadero en un año. Sigue firme el tema del reconocimiento, ¿no es cierto?, de los 600 empleados. En algún momento, si usted recuerda, hubo una nómina de estos empleados, un acta correspondiente, estaban con nombre y apellido, fueron algunos de ellos notificados, ¿no es cierto?, de esto. Bueno, ese ofrecimiento sigue en pie. Lo que no se pudo llegar a tener la cifra exacta, digamos, es la inversión que prometió Omega, que en su momento era de 350 millones de pesos, lo que ofrecía como inversión, y donde se había trabado allá en su momento, porque para esta inversión ofrecía una garantía de un banco colombiano que no satisfacía lo que exigían acá como garantía suficiente. Entonces, esto también es lo que en algún momento le puso un freno a este tema. Hoy hay cinco días. Según algunos abogados que entienden del tema, dicen que el miércoles que viene, porque son cinco días hábiles, el miércoles que viene a las nueve de la mañana, a nueve y media, se va a estar venciendo el plazo, digamos, de esto, para que presenten cada uno de estos dos cuerpos colegiados o indistintos, sindicatura y cometer de acreedores sus dictámenes correspondientes. Da toda la sensación de que en el ingenio de la esperanza hay oferta que está de acuerdo a los requisitos que se han planteado con anterioridad. Todo parece ser que vendría indicado para que Omega sea la que se haga cargo del ingenio de la esperanza. Quiero Dios que sea así, que se pueda llegar a feliz término y que empiece a llegar la paz en esto. Estamos encima de la cosecha. Hace falta empezar con el alistamiento a muy buen ritmo, digamos, en mayo se está trabajando ya en una campaña nueva. Bueno, esperemos que llegue la paz y llegue la tranquilidad de este sector y que se empiece a construir ese complejo agroindustrial que todos soñamos que pueda triplicar la cantidad de gente que tenga y que en algún momento sea la verdadera potencia y el verdadero motor del ramaje eugenio.